El secretario de Gobierno, Matías Quirós Medina, informó que esta mañana se reunió con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas López, para avanzar en el cumplimiento del sistema de justicia oral. De igual modo, el encargado de la política interna afirmó que se analiza con la representante del Poder Judicial que cada instante cumple su parte en tiempo y forma. Por otro lado, aseguró que se mantendrá la Plaza de Armas sin Ambulantes y que el tema de la reubicación corresponde al Ayuntamiento Capitalino. La necesidad de coordinar y sobre todo fortalecer el tema de conversatorios entre las diferentes instancias que se encargan en la prevención del delito, la procuración y la administración de la justicia. Hoy iniciamos esta primera reunión de trabajo entre el titular del Tribunal Superior de Justicia y el titular de la propia Fiscalía, a fin de poder ir generando en los días de profesorio, es un calendario de actividades que nos permita ir generando los conversatorios para que el sistema de justicia penal avance, no encontremos las trabas y evidentemente esto también se traduzca en una implementación en donde la justicia se vea de cara a la sociedad y no por recursos leguleios o por circunstancias complejas, el día de mañana se tenga la libertad de tener eso. ¿Hay algún aspecto que en este momento esté atorado o que se tenga resolucionado? No, yo creo que este tema lo tenemos que ir perfeccionando, el nuevo sistema de justicia penal es un tema nuevo para todos los mexicanos y particularmente en Morelos tenemos que ir aceitando, por así decirlo de alguna manera, la eficiencia del sistema. Finalmente, Matías Quirós celebró la adhesión de diputados a la bancada del Partido de la Revolución Democrática al tiempo de considerar que la suma de más legisladores al sol azteca dará mayor estabilidad al Congreso y a la entidad. Con información de Tlaoli Preciado e Imagen de Jovera, la Unión de Morelos. Gracias. 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 Gracias.